Yo quiero chupar, y con la cuenta iré a tomar Yo quiero cerveza, hacer que flote la cabeza No me importaría, vivir de vista todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Me tomo la cerveza y todo me da vuelta El mundo me gira y todo me da vuelta Me tomo la cerveza y todo me da vuelta Negra, para eso chupas ¡Copa! ¡Para eso chupas! ¡Vamos Reyes! ¡Chito qué! ¡Para eso chupas! ¡Copa! ¡Para eso chupas! ¡Para eso chupas! ¡Para eso chupas! ¡Chupas! ¡Para eso chupas! ¡Chupas! 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta 1, 2, 3, 4 Y todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso de que se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Haciendo el paso de que se cae De aquí para allá Se cae, se cae Y si quieres bailar, se cae, se cae Parante, pa' atrás, se cae, se cae Y si quieres parar, se cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Muévelo, muévelo, muévelo Pero todo mundo sabe que borracho se cae Haciendo el paso de que se ve De aquí para allá, si quieres bailar Májate para atrás, si quieres parar Se cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Y contigo Y que en la que tú Y se Acelera, 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 acelera Chito Che Seguimos con la música ¡Vamos haciendo, vamos haciendo! ¡Aquí es querido Salvañiles! ¡Aí le voy! ¡Aquí es querido Salvañiles! ¡Aquí es querido Salvañiles! ¡Aquí es querido Salvañiles! Pensaba de ir con ganas Tomaba de la lecheera Siento que me lo ves Como el caballo aquí toda la semana Pensaba de batirme Traigo la aguanta celiza Y así quiero que te las carguamas ¡Aquí es querido Salvañiles! ¡Aquí es querido Salvañiles! Y les puedo presumir Y se Aquí es querido Salvañiles! ¡Aquí es querido Salvañiles! De un sombrero voy a decir El año le hice en casa Porque la suya se fue chupri Llego porque lloraba Trajaba una mirada También se va a lo largo de todos mis guantes y camaradas Que me prenda la roncola No me arronas que a mí me agrada Que sea la jerarquía de mi cara Que mi bolsa paga Con suerte como el rey aunque te voy toda la semana ¡Uh! ¡Uh! Empezaba de tengo ganas De tomar pa' de llenas Siento que veo que estoy trabajando toda la semana ¡Uh! 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 Por este me despido, por este mismo momento Que se caiga de una fecha para ese amor de mis amigos La fecha del 3 de mayo para el venido y señor festivo Que se dio una lucha, mi amor, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita a un saludo, con mucho gusto lo recibimos ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Salud a mis padres! ¡Salud a quienes! Bueno, vamos a continuar con la música Recuerden que 2 de julio estaremos de regreso Acá de nuevo con toda la gente de acá de Pabatoc Muchísimas gracias por confiar en Miguel Ángel Sur y su marido Marquesa Jueves Santo con otros amigos de Chirrenos Saludos al famoso Mucur de parte de Alex Pastor Y Odión Chirrenocense Saludos para el Mucur entonces Para no ser de sopanada que esto continúa ¡Ey! 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 ¡Pero bailar! 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 Y si te ofreo más en tu vida, pues la veremos en la mía Tómate esta motería conmigo, y de tu último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tener en mis ojos tus manos Esta noche no voy a acordarte, esta noche te vas a ser de deber Es difícil tener que dejarte, si te sientas que ya no me quiero Cada día que se ha enviado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a gritar con extraños, ya te hablamos que hicimos solo a nosotros Tómate esta motería conmigo, y de tu último trago nos vamos Jale la banda, toco una tata de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos, así me pongo desde tu maldito adiós Hice cucheros, por los primeros tequilás que me tomé Dieron las diez, pero después, dieron las once, me maldito otra vez Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, me siento y me dormí Llegó a las cuatro, lloré otro rato, y me puse descortes Dieron las cinco, y este domingo, me hiciste falta otra vez No, que me ocurre No, 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 no Trabé tu rostro en mi memoria, y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que volví sin nuestra historia Después que me quedé de un año Yo dije que tu razón me atrapaba Pero mira, no sabía de aquí más Desde entonces se han claro ya mis días Vuelvo, puedo interponerme entre los dos Y ahora voy a escoltarme Solo espero que tú puedas entender He cerrado este capítulo de mi vida Vuelvo, olvido, olvido Y ahora te voy a escoltar Tu pantalón, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar con tu camino No te vayas a buscar nunca Aunque lo niegues Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí que va a impedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Y estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí no dejará Que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Jurarás obviarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme ¡Voy! Algo de mí Número Lo de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si se ve el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos lo mismo a mi mitad Si a ti es que tú ya me has tenido otros amores Que en su momento dicen tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Un saludo para el famoso Wash Dice que está bailando Disfrutando con Miguel Ángel Zul esta noche de la pista Muchas gracias Gracias a los amigos organizadores de hoy Hoy 21 de marzo Por la confianza del próximo año Nuevamente Branly y Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Con eso nos despedimos No les decimos adiós Nos vemos pronto Agradecimiento nuevamente a la Junta Directiva Al famoso Mucur Al Wallace Al Coyote Al Guasón Al Tyson Al Tío Al Ciguán Al Chombol Al Cimit Al Maús Al Pug Al Chori Al Totón Al Queso Al Chino Hernández Al Sunum Y al Tupaisa Bueno gracias a todos los amigos de la Junta Directiva Con esto nos despedimos Muchas gracias Para Juan Carlos Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré tu otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en un inconsciente Y que en un inconsciente hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida? Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro con la herida Llegó Mi maravilleta del amor Mi maravilleta del amor Doña Cucá Mi maravilleta Quiero cantar este amor Seré en contra de tu vida, en contra de tu vida el amor Agostaré lo que miras, así como no debo Negra con querido, y entre se pongo mi vida No te olvides que se pierda la ruleta del amor Lo mejor de nuestra vida Si quisieran darme cuenta la ruleta del corazón Ganaríamos la partida Y en contra de tu vida, apostaré lo que miras A mi signo pongo mi amor, a negro pongo mi amor Y entre se pongo mi vida El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Por soñar me lograste enloquecer Y yo callé en tu trampa ilusionado De pronto, todo aquello se acabó Pantaste a la promesa de adorarlos Llegaste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que Dios me ha mandado Y que Dios me ha mandado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con todo tu gente Con el muy feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Verás que me he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Y yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿De qué manera yo entierro? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que a diario Que a diario atormentar A mi corazón ¿De qué manera yo entierro? Si te miro en cualquier gente Si tú no quieres Porque te conviene Callar nuestro amor Este amor ha pasado Andar un amor ¡Por qué manera yo entierro! Y no me da vergüenza 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 No quiero mucha razón, le hago caso a tu corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tu brazo sonraré Llegaré hasta donde estoy, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tu brazo sonraré Llegaré hasta donde estoy, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver